Estamos de vuelta, gato de viernes, gato de úsales, a nuestras espaldas, los úsales de nuestro padrino Augusto Ferrer Dalmau, sobre la mesa, el úsale de nuestra madrina. Paz, ¿verdad? Dalmau, por nuestro compadre Ángel. Para todos, besos y abrazos. Y al otro lado del charco, don Patricio Lons, para hablar de lo que ocurría esta semana con nuestro compañero úsar, Marcelo Gullo, que era salvajemente agredido. Y me imagino que usted ha visto las imágenes, porque han circulado por todas partes, el propio Marcelo las mandó. Es decir, mirad lo que me han hecho. Ahí lo está viendo usted en pantalla. Bueno, una mano fracturada, una muñeca fracturada. Muy, muy, muy mal, porque la agresión fue muy salvaje. Y además, si no me equivoco, con armas. Patricio, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Javier? Bueno, sí, ayer hablé con Marcelo. Bueno, está dolorido todavía, porque más la impotencia, la bronca que te da la indefensión. Él está andando en bicicleta en el barrio de Fisherton, donde vive. Es un barrio muy lindo, pero que los últimos años se volvió muy salvaje. Es la segunda vez que lo asaltan andando en bicicleta. Gustavo Bueno le decía, bueno, ya basta de bicicleta. Bicicleta en el pasillo de tu casa, bicicleta finca. Y entonces estaba muy tranquilo, estaba llegando incluso a su casa, a pocas cuadras, y una moto de atrás y de costado lo choca. Marcelo es un muchacho grandote, ¿viste? Pesa más de 90 kilos, así que se espanzarró todo contra el suelo. Golpeó el mentón, y por suerte no golpeó la cabeza. Golpeó el mentón y se le abrió, viste que el mentón te lo tocan y sale mucha sangre, ¿no? Así que le tuve que poner tres puntos ahí. Se le quebró una muñeca, otro brazo creo que está en malas condiciones, moretones por todo el cuerpo, le llevaron la bicicleta. Él dice, no soy consciente si me sacaron el teléfono, pero de golpe yo llegué a casa sin mi teléfono, que curiosamente andaba. Así que fue a la comisaría, hicieron la denuncia. Rastren el teléfono, a ver si esta gente lo tiene, pero bueno, la policía allá de Santa Fe dice que tiene muchas cosas para ocuparse. Prácticamente el Estado ha liberado el control ciudadano de las bandas, así que las bandas se controlan entre sí, y en eso pagan también los inocentes, ¿no es cierto? Sí, pero dime una cosa, ¿qué hay de eso de que fui una agresión con mensaje? Que es algo que ha circulado por... Bueno, porque él me dijo, me dice, cuando me caía el suelo y estaba todo golpeado, él dice, tranquilo muchachos, porque me apuntaron con un arma. Llévese la bicicleta y me dice, saludos a tus amigos, es todo lo que le dijeron. Yo me quedé pensando, ¿quién? Por la política, pero tampoco da como para tanto en la política. Él tuvo un escaso éxito, ya que los medios de comunicación prácticamente lo taparon. Y los partidos que se lo disputaron como candidato, ninguno se decidió, así que terminó saliendo con un grupo de partidos de la gente del campo, productores de campo. Pero para que te des una idea, acá en Buenos Aires, una chica salió semidenuda a bailar el tango frente al Congreso de la Nación, y sacó más votos que él, y que todos los candidatos de corte patriótico, ¿no? Así que fíjate lo mal que estamos. Así que él no sabe si es por eso. Después pensé, tal vez por lo que digo. Hace poco publicó un artículo sobre Evo Morales, ¿no? Que él estuvo con Evo Morales y dijo, mire, señor presidente, le voy a hacer, con todo respeto, porque si acá hubieran venido los ingleses, posiblemente usted no existiría. Mucho menos habría llegado presidente, y de existir, tal vez viviría en una reserva. Yo no sé si eso habrá molestado a algunos, pensó él. La otra es por, en línea general, es por todo lo que escribió. Y lo otro puede ser simplemente un asalto con muy mala intención, que hay muchos asaltos muy violentos. Rosario tiene un 70% de asesinatos premeditados. Es decir, y tiene el doble de la media del país. Tiene el cuádruple de algunas ciudades. O sea, Buenos Aires, por ejemplo, Córdoba tiene la cuarta parte del delito de la ciudad de Rosario. Pero Rosario hoy es Chicago del 30, faltan los intocables, viste, agarrándose a tiros contra Al Capone. Ya, entiendo. Bueno, Rosario hay que recordar que es un sitio que los españoles tendemos a imaginar como algo que está en el interior de Argentina. Pero Rosario tiene uno de los mayores puertos comerciales del mundo. Sí, eso ha sido muy lindo. Con una impronta italiana muy fuerte. Hay como 70 cúpulas del estilo italiano en los edificios de la ciudad. O sea, incluso yo de chico me acuerdo de haber hablado con rosarinos que hablaban un español, pero como italianos. Por ejemplo, no usaban la S plural. Viste que el plural en italiano es con la I. Nosotros con la S, bueno, no usaban la S, se comían la letra S. Eso me hacía mucha gracia. Y además es una ciudad llena de italianos muy hispanistas. Porque ahí está también Lucas Carena, Pablo Dávoli, Pablo Schurman. Cierto. El profesor Pedirano. De ahí estuvo el padre Castellani. Es verdad. Que tanto lo reivindica Juan Manuel de Prada. Fíjate, son todos apellidos italianos. Yo mismo he visto, visitando Rosario, colgado un balcón en pleno centro de la ciudad, la Cruz de Borgoña. Por ejemplo, la que ustedes ven acá. Como ves, hoy te recibo con todo, ¿no? Sí, señor. Con todo el aconotaje. Así me gusta. Patricio. La Castilla de León, que es la primera que llegó. La Argentina, con los colores de Borbón. Y la Cruz de San Andrés, con los colores de los Austrias. Que es la bandera también de... Viste, la de los Austrias es la base de la bandera del Perú. Los peruanos y los argentinos somos los que tenemos las banderas más monárquicas de Sudamérica. Para que veas. Oye, entonces, bueno, lo importante es que de tres, cuatro días acá, Marcelo está mejor. ¿No? Está recuperándose. Sí, logré hablar ayer porque no hablaba con nadie. No, no, ya. Me llama la mujer y dice, mira, tiene ganas de hablar. Y me dijo, te estás llamando. Así que leí, me dijo, bueno, si te llegan a llamar, habla por mí hasta que me recupere. Porque ha quedado como shockeado, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y además, me dice, tengo dolores en las rodillas. Así que yo no tengo... He caído como una bolsa de papas, ¿viste? Porque me he golpeado por todos lados. No tengo conciencia si me han golpeado después. Ya. Yo tengo conciencia de que del arma y que se llevaron la bicicleta, el celular me desapareció, así que presumo que se lo llevaron ellos. Qué barbaridad. Pero el celular estaba andando un par de días después. Él podía entrar por la computadora. Fue a la comisaría, es decir, a ver si lo podían rastrear. Pero la policía se considera superada en la provincia de Santa Fe, sobre todo en la ciudad de Rosario. Sí, 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 sí. Y lamentablemente es una ciudad muy linda, fue una ciudad muy, muy linda para visitar, pero con un nivel de delincuencia. ¿Por qué? Porque todo el aparato industrial que tenía Rosario, que era enorme, fue destruido en los años 90 con Carlos Menem, un presidente, y la gestión de Domingo Cavallo, que era el ministro de Economía. Figuras tan ponderadas por Javier Milei. Le aviso esto porque veo que hay algunos muchachos en España, reivindican mucho. Y digo, salvo que ustedes quieran seguir destruyendo más la industria, por ahí no va la cosa. O sea, pero dejaron miles de personas a ver que antes estaban contenidas laboralmente. De la falta de contención social, perdón, de la falta de contención laboral, esos trabajadores tuvieron hijos que ya nacieron con menor contención y la contención la empezaron a dar las cocinas de la droga. Argentina era país de paso para la droga, hoy es país de consumo y de producción. Y más particularmente Rosario con ese puerto y con esa subida, claro, del río para una joven. Bueno, Patricio Lons, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Y bueno, hicimos un video en homenaje a Marcelo. Está mi canal YouTube, Historia con Patricio Lons. Pueden entrar ahí, suscribirse y verlo. Te mando un abrazo. Perfecto. Espero que te echarla por algo más agradable. Un abrazo muy fuerte, Patricio Lons. Muchísimas gracias. Gracias.